hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal de youtube bueno hoy les vamos a enseñar cómo descargar películas vídeos y muchas series desde youtube de una forma rápida y muy fácil bueno vamos a ingresar a youtube por ejemplo acá tenemos un vídeo no vamos a pausar el vídeo vamos a hacer doble clic fuera del link y lo tenemos en nuestra posición completo vamos a borrar a partir del punto vamos a cerrar el punto vamos a agregar ss y vamos a dar enter una vez que vemos nos va a redirigir a la página y nos va a aparecer para poder descargarlo como pueden ver acá tenemos una reducción 720 tenemos 360 mp4 bueno en este caso vamos a quedar en 720 y automáticamente ya se está dirigiendo descargarlo como puedes ver que está acá descargándose lo voy a cancelar porque no quiero descargar bueno eso fue todo y espero que se suscriban a mi canal y den like gracias